Bien, ¿cómo desean pagar? Mire, lo más sencillo es hacerlo como el planazo sin horarios. Que ahora si te haces de Movistar, por 9.95 al mes hablas con cualquiera a cualquier hora. Es decir, que yo le pago ahora y ya vengo todo el mes. A por lo que me manden. ¿Podrías decírselo a él en ruso? Díselo, díselo. Es que planazo en ruso ahora mismo no me viene, pero si quiere le puedo decir que además le regalan este Nokia. No, Nokia, esto en todos los idiomas. Nokia, Nochuski, Nokia, uh, uh, perdonoski, perdonoski. Vente a Movistar, llévate este Nokia por cero euros y acostúmbrate a los planazos. Esta Navidad a mitad de precio. ¡Gracias!